Se creen muy vivillos, muy influyentes, tienen muchas agarraderas, ya se acabó eso. Es una vergüenza que un partido esté defendiendo estas cosas. Eso dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse al Partido Acción Nacional, quienes están en contra de que sea un delito grave la facturación falsa. Y al mismo tiempo tenemos que Laura Rojas, la presidenta panista de la Cámara de Diputados, quiso mandar granaderos a los manifestantes de la CENTE que están fuera de la Cámara de Diputados y que no dejaron que el día de hoy sesionaran. Esto es Que Sabía de Verdades. Comenzamos. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Antes de ver lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, los panistas sacaron su verdadera cara, sacaron el cobre. La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, dijo que no se solicitará la fuerza pública y se mantendrá el diálogo con manifestantes que se encuentran en las inmediaciones de este recinto legislativo, aseguró la diputada Laura Rojas, presidenta de la mesa directiva. Esto es lo que decía, vamos a escuchar. Somos absolutamente respetuosos de la libertad de manifestación, de la libertad de expresión. Jamás vamos a pedir el uso de la fuerza pública para reprimir a nadie, pero sí nos interesa mucho el diálogo permanente con los manifestantes y también con las autoridades locales para tratar de que no se paralicen los trabajos de la Cámara de Diputados. Sin embargo, dice que no se mandaron, que no iban a mandar a granaderos. Sin embargo, le sacan este oficio aquí, nuestro amigo Poncho le dice, aquí los dos oficios de que la presidenta Lapanista mandó a la jefa de gobierno y el secretario de Seguridad Pública Federal, en donde claramente pide un operativo de seguridad ante las protestas de la CENTE y no un operativo vial, como después declaró. Y es que aquí en estos oficios firmados por Laura Rojas, aquí está la diputada Laura Angélica Rojas, estaba pidiendo a Claudia Sheinbaum y a Alfonso Durazo que mandaran a granaderos a la Cámara de Diputados para quitar a los manifestantes de la CENTE, quienes ahorita ya tienen un plantón en la Cámara de Diputados, porque están manifestándose, porque algo no les gusta de la nueva reforma educativa. Eso ya es tema para otro video. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador dijo y explotó en contra de los panistas hoy en conferencia de prensa, dijo que es una vergüenza que el PAN haya votado por una acción de inconstitucionalidad, lo que es el fraude fiscal, las facturas falsas. Y vamos a escuchar lo que dijo el presidente en conferencia mañanera. Son los sentimientos de los padres y ya sabemos todos de cómo es el amor de los padres a los hijos. Entonces, estamos atendiendo eso. ¿Qué otra cosa preguntaste? El anuncio de partidos políticos de que iniciarán una acción de inconstitucionalidad por el tema... Sí, están en su derecho de hacerlo. Ayer lo dije, imagínense, da esta pena ajena defendiendo a defraudadores eso de las facturas falsas empezó hace unos años y proliferó en el país y desde luego todas estas cosas fueron protegidas es decir, había respaldo político pero llegar al extremo de que los legisladores se opongan a que se castigue a defraudadores muestra pues que tienen problemas esos partidos tienen una profunda descomposición al interior no es la moral la que los guía pero tienen su derecho a manifestarse y desde luego acudir a cualquier instancia nosotros vamos a defender de que no haya facturas falsas que no haya defraudación fiscal como es que los campesinos y los obreros pagan impuestos los pobres pagan impuestos cuando se compra una mercancía ahí va incluido un impuesto las clases medias los profesionales los pequeños medianos empresarios comerciantes pequeños medianos empresarios en general y este hay despachos para defraudar sería hasta interesante hacer una investigación sobre este tema si nosotros permitimos esto entonces no tenemos no tendríamos recaudación de impuestos y que se hacía antes aumentar los impuestos y crear impuestos nuevos o decretar gasolinazos afectar más a la gente por mantener estas prácticas de corrupción entonces es la aplicación de la ley por parejo no queremos huachicol ni arriba ni abajo no queremos delincuencia no queremos delincuencia común ni queremos delincuencia de cuello blanco ya se acabó el que solo era ladrón o corrupto el que se robaba una bolsa en el mercado un cilindro de gas la ropa que dejaban tendida en el patio ese era el ladrón y los grandes ladrones los corruptos protegidos por el poder no perdían ni siquiera su respetabilidad una gente que evade impuestos que no paga los impuestos pues es un corrupto debería dar vergüenza que utiliza documentos falsos para no contribuir para no este ayudar y que se creen muy vivillos son muy influyentes tienen muchas agarraderas ya se acabó eso es una vergüenza que un partido esté defendiendo estas cosas y así se la pasaron durante todo el periodo neoliberal levantando la mano oprimiendo el botón porque ya después se volvió electrónico votando para reformar leyes reformar la constitución y permitir el saqueo de México y todavía se atreven a autonombrarse representantes populares farsantes simuladores arribistas politiqueros corruptos etc 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 bueno gracias eso es lo que decía el presidente andrés manuel lópez sobrador vaya que les puso una mega paliza a los panistas que en un acto de incongruencia se dicen ser muy a favor del pueblo pero en realidad están a favor de la corrupción están a favor de los grandes empresarios de las élites de las privatizaciones del saqueo y pues de la robadera por supuesto al pueblo de México amigos y amigas diganme ustedes que piensan en la caja de comentarios yo soy Isai Ramírez reporte para que se haya verdades y nos vemos en un próximo video chao chao